La fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati, decía a esta hora si formaliza al jefe de la custodia presidencial, Alejandro Estesiano, por su participación en una asociación para delinquir dedicada a suplantar identidades de ciudadanos rusos para otorgarles pasaportes uruguayos. Ya hay tres personas formalizadas y se estima que Estesiano correrá la misma suerte teniendo en cuenta que la investigación incluyó escuchas telefónicas que registran su participación en las maniobras que datan al menos desde el año 2019. La prensa internacional definió el caso como un escándalo, mientras que a nivel local se generó una nueva polémica entre el oficialismo y la oposición que consideró poco clara las declaraciones del presidente Lacalle Pou, quien definió a su guardaespaldas como un funcionario intachable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 17 grados a esta hora y según Inumet, el resto de la jornada se va a presentar con un cielo nuboso, con periodos de algo nuboso y una máxima de 22 grados. Viendo como siempre a esta hora, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo tengan en cuenta que hasta las 15 horas va a estar cortada la calle Ataona entre Baimaca y Boulevard José Valle y Ordoñez o por ejemplo que Verdi entre Colombes y Ámsterdam también estará cortado allí hasta las 17 horas en una obra que finaliza en la próxima jornada. Y ahora vemos otros titulares de la jornada. El abogado de Maya Sicurel reconoció que la contadora realizó operaciones en el esquema de corrupción de Odebrecht pero dijo que fue víctima de la empresa brasileña. La economía en el segundo trimestre del año se ubicó 3,8% por encima del nivel prepandemia pero el salario real cayó entre 2,5 y 3% con respecto a 2019. La Intendencia prevé que más de 140 cruceros toquen el puerto de Montevideo este verano superando cifras de 2019. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo apoyado por Uruguay fue despedido por mantener una relación indecorosa con una subordinada. Y hace unos minutos nada más comenzó el partido entre Uruguay y Canadá. Esto es en Eslovaquia. Estamos viendo allí las imágenes. Este es el último partido preparatorio obviamente de cara al Mundial de Qatar. Un partido muy importante donde Alonso verá allí cuáles son las cosas que hay que cambiar o dejar. Vamos a estar atentos obviamente al transcurso, al desarrollo de este importante encuentro. Entre tanto les contamos que el Banco República comunicó esta mañana que la atención al público será normal desde este mediodía en todo el país, tanto de forma presencial como mediante la aplicación Ibrow, luego de solucionados los problemas técnicos que ayer impidieron la operativa. Así lo confirmó a Montevideo Portal la gerenta general de la institución, Mariela Espino, quien señaló que los problemas se terminaron de resolver en las últimas horas. Vamos ahora con otros temas que tienen que ver con el ámbito judicial. Les contamos que la fiscal Gabriela Fossati va a definir en esta jornada si imputa o no al jefe de Servicio de Seguridad Presidencial. Estamos hablando de Alejandro Aestesiano. Esto es por su participación en una organización dedicada a la falsificación de pasaportes en las últimas horas. Por este caso la fiscal pidió la formalización de tres personas. Estamos hablando de dos de ellas rusas y un uruguayo. Vamos a estar más adelante en contacto con nuestro móvil, con Mauricio Pérez. Entre tanto vemos la siguiente información. El jefe de la seguridad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue detenido el domingo de noche en la Residencia Oficial de Suárez y Reyes cuando regresaba de un viaje al exterior con el mandatario y sus hijos. La indagatoria sobre este caso comenzó en 2019 ante un registro inicial de solicitudes de ciudadanos rusos con partida de nacimiento donde aseguraban ser hijos de uruguayos. La investigación no prosperó. Sin embargo, en 2020 y 2021 la Fiscalía recibió información desde México sobre la presencia en ese país de varios ciudadanos rusos con pasaporte uruguayo. Ante esto se solicitó información a la Dirección Nacional de Identificación Civil, lo que permitió que la Dirección Nacional de Inteligencia profundice la investigación. Con esto la justicia expuso la formalización de la investigación contra tres personas, dos ciudadanos rusos y un escribano uruguayo por un delito de asociación para delinquir. En tanto, la Fiscal Fosati solicitó la detención de Astesiano para profundizar la investigación sobre su rol en la organización. Durante la Audiencia de Control de Detención, se confirmó que Astesiano fue procesado sin prisión en 2002 por un delito de estafa. Además, en su legajo policial se constatan 20 anotaciones tras ser investigado por delitos de hurto, estafa, apropiación indebida y daño. Las investigaciones contra Astesiano fueron en cuatro departamentos, Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia. Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente de la República afirmó que se trataba de un funcionario ejemplar y se mostró sorprendido por su detención. Sin embargo, los antecedentes de Astesiano fueron revelados en 2020 por la revista Caras y Caretas, al tiempo que en 2021 Radio Sarandía amplió la información sobre su legajo. Y la noticia sobre esta detención del jefe de la custodia del presidente de la República, el doctor Lacalle de Pou, recorrió el mundo, ha sido portada a nivel internacional. Una noticia consignada por los principales medios periodísticos con la palabra escándalo y sorpresa como las más repetidas en los titulares. El diario argentino La Nación tituló la nota, escándalo político en Uruguay detuvieron al jefe de la custodia de la calle Pou y agregó que Alejandro Astesiano fue detenido por falsificación de documentos. La calle Pou aseguró que se sorprendió con la noticia. De forma similar comunicaron los hechos el diario Ámbito Financiero de la vecina Orilla, destacando en su caso el componente ruso en las maniobras, mientras que la cadena española Antena 3 indicó que la aprehensión fue por falsificación de documentos y consignó que Lacalle declaró estar tan sorprendido como ustedes por lo ocurrido. Por su parte, el portal internacional Bloomberg en línea consignó los hechos sin calificarlos, al igual que lo hicieron otros medios como Infobae o Milenio de México, que en su párrafo inicial destaca que Astesiano ha sido indagado en múltiples ocasiones desde 2003 por hurto, estafa, apropiación indebida y daño. Sin embargo, el mandatario recalcó que no tiene antecedentes penales, consignó el medio mexicano. Antes de ir al móvil con nuestro compañero Mauricio Pérez, les contamos que Uruguay acaba a hacer un gol, lo hizo Nico de la Cruz, así que bueno, estamos por buen camino. Mauricio Pérez, buen mediodía para ti, bienvenido adelante, contanos dónde estás y qué novedades hay. Estás con uno de los temas de la jornada, obviamente. Así es, Rocina, buen mediodía para usted. Nosotros nos encontramos aquí en la sede de Fiscalía porque la fiscal Gabriela Fossati continúa trabajando sobre la situación del jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, que fue detenido el día domingo y que en la jornada de ayer se realizó la audiencia de control de detención donde se le informó sobre cuál es su situación procesal, donde se mantuvo la condición de detenido y donde se sigue adelante la indagatoria. La fiscal intenta determinar la participación de Astesiano en esta red que se detectó, que se dedicaba a la falsificación de documentos de ciudadanos rusos a partir de información que fue relevada o que llegó desde México hacia el país y que inició una investigación tanto de la Dirección Nacional de Identificación Civil y que después fue continuada por la Dirección Nacional de Inteligencia. La participación de Astesiano en esta red quedó al descubierto a partir de una interceptación telefónica que se realizó por parte de los servicios de inteligencia. En la jornada de ayer la fiscal Fosati explicó cuál era la situación de Astesiano y qué se estaba investigando en relación a su participación en esta organización. Sí le puedo decir que es una investigación muy compleja, que es una investigación de larga data, que va a llegar además tiempo, que ha sido formalizada una persona el día viernes, otras dos personas, todas de origen ruso, fueron sometidas a medidas del artículo 222 del Código de Proceso Penal. El día sábado fueron formalizadas otras dos personas, una de nacionalidad rusa y un escribano uruguayo. ¿La causa es falsificación de documentos, adulteración? ¿Qué me puede decir acerca de en general? A ver, se ha constatado la falsificación de documentos, pero como los documentos son rusos, hay una gran cantidad de documentos que tienen que ser verificados. En principio se está hablando de una suposición de Estado civil, ¿sí? Como coautores y también se les ha imputado una asociación para delinquir. ¿El jefe de la seguridad presidencial se encuentra detenido? Yo de los que no han sido formalizados por ahora no tengo nada para decir. En este caso la fiscal Fosati continúa trabajando para determinar la responsabilidad de Aztesiano en esta causa. Por este motivo la fiscal tiene hasta el día de hoy para disponer la formalización o en lo contrario el cese de la detención, que puede ser con un archivo de la indagatoria o simplemente con la puesta en libertad y la continuidad de la investigación más adelante. En este caso un dato relevante para decir, Rosina, refiere a que la investigación, como decíamos, tuvo una activa participación de la Dirección Migraciones, pero también de toda la investigación que realizó la Dirección Nacional de Inteligencia a partir de información que llegaba desde otros países y que también recabó la Dirección Nacional de Migraciones referido a la falsificación de partida de nacimiento de algunas personas para determinar estas personas rusas que tenían vínculos con personas uruguayas y así obtener la ciudadanía natural. En este caso, como decíamos, se trata de Aztesiano, quien desde el año 99 participa de la custodia de la familia del presidente, en primera instancia del ex presidente de la calle Herrera y desde 2014, del actual presidente Luis Lacalle Pau, que en la jornada de ayer habló del vínculo que tenía con Aztesiano, también de que lo consideraba una persona que se había realizado su trabajo en forma correcta, en forma efectiva durante estos años y que desconocía, dijo el presidente, los antecedentes que tenía esta persona que no tenía antecedentes penales. Como veíamos en los temas anteriores, Aztesiano sí tiene un procesamiento sin prisión por el delito de estafa del año 2002 y desde el 2020 se conoce el legajo del ex jefe de la seguridad presidencial, del actual jefe de la seguridad presidencial por diversos delitos. Así que en la jornada de hoy estaremos informando, ampliando la información sobre cuál es la resolución de la fiscal Fosati en relación a la situación presosal del jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Aztesiano. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a seguir con información del ámbito judicial porque el abogado de Mayas y Curel en Panamá, Jerónimo Mejía, reconoció que la contadora y la firma Arcadex que representaba en Uruguay fueron parte del esquema de corrupción montado por Odebrecht en Latinoamérica, pero de manera involuntaria, dijo. Por eso pidió que sea sobreseída al considerar que las contas atípicas en las que incurrió fueron en calidad de víctima de la empresa brasileña. Mejía hizo su alegato de 62 minutos ante la jueza que dirige el megajuicio sobre el pago de sobornos a funcionarios públicos panameños, entre ellos dos expresidentes. Arcadex Corp, que es la sociedad con la que vinculan a Mayas en este proceso, es una de las empresas a través de la cual, dicho despacio, le brindó servicios a Odebrecht, préstandole el servicio de aparecer como directores y como firmantes de la cuenta bancaria que ésta tenía en Suiza, algo que en esa época, del 2006 al 2009, fecha en que terminó la relación con Odebrecht, era normal y que sigue siendo lícita, porque ser director de una empresa y firmante de la cuenta bancaria de una sociedad que no le pertenece a una persona, es lo que ocurre a diario en las actividades comerciales. Pues para ser director de una empresa y firmante de las cuentas, no se necesita ser accionista. Ahora sabemos que Odebrecht se aprovechó de la buena fe de profesionales como Mayas, que le prestaron servicios, sin que tales profesionales tuviesen la más mínima idea de las intenciones que tenía Odebrecht cuando solicitaba la transferencia de un dinero, ni la más mínima idea del verdadero negocio ilícito que estaba realizando Odebrecht. Ahí están sus relaciones, sus confesiones, ellos son los delincuentes. Vamos a otros temas, según el último informe del Instituto Cuesta-Duarte, el Producto Bruto Interno de la economía uruguaya en el segundo trimestre del año se ubicó en 3,8% por encima del nivel prepandemia. Sin embargo, el salario real cayó entre 2,5 y 3 con respecto al 2019. El trabajo concluye que el problema no es el desempeño de la macroeconomía, sino la distribución de los frutos del crecimiento que beneficia a algunos sectores, dejando relegados a otros sectores. La distribución desigual en los frutos del crecimiento económico, en la riqueza que se está generando, que se puede ver, por ejemplo, en la evolución de la masa salarial, que es lo que se apropia al conjunto de asalariados en relación a la evolución que ha tenido el Producto Bruto Interno. Y también identificamos con preocupación cómo se está dando el proceso de recuperación económica con un desbalance o una desigualdad, también importante, en la recuperación entre sectores de actividad, a la interna de los sectores de actividad y entre los distintos componentes de la demanda o del crecimiento. El informe del Instituto Cuesta Duarte identifica el crecimiento ligado al mercado externo y la inversión en la segunda planta de UPM. Además advierte un rezago en la recuperación del consumo en los hogares que no alcanza a los niveles pre-pandemia. Para los técnicos, este es el componente más importante de una demanda interna que pueda blindar a la economía de las incertidumbres de los mercados internacionales. Se deben implementar políticas específicas en algunos sectores de actividad que todavía no se han logrado recuperar, ya sea por el impacto que tuvo la pandemia y luego por otros factores como es el caso del turismo, con la diferencia cambiaria que tenemos con Argentina, el comercio de frontera y también creo que se debe acelerar la política salarial y de recuperación de los salarios que tienen una incidencia importante en el ingreso de los hogares y por esa vía también se fomenta el consumo interno. En el ámbito educativo, los docentes de formación en educación están preparando esta semana una huelga nacional si no logran un avance en la negociación en el marco de la transformación educativa del subsistema. El sindicato denuncia que las y los docentes pasarán a un régimen de trabajo semestral sin garantías de continuidad a partir de la segunda mitad del próximo año. Este cambio genera incertidumbre, afecta el salario y también la antigüedad. El sindicato docente de formación en educación denuncia la violación del acuerdo alcanzado en la tripartita porque el consejo de formación en educación debía presentar una evaluación y las acciones para atender a los cambios de las condiciones laborales de las y los docentes del subsistema. Bueno, uno de los aspectos principales que nosotros habíamos hecho en rechazo a esta reforma es la semestralización, que eso implicaba grandes cambios en las condiciones de trabajo y que, bueno, que se buscaba justamente con esta propuesta que enviaría el consejo tratar de no alivianar la modificación de las condiciones laborales. Nosotros pedimos una y otra vez que la idea era crear el docente cargo para que se atendiera justamente la situación de los docentes en la segunda parte del año y, bueno, todavía no tenemos tenido respuestas cuando estamos justamente a fines de septiembre y previo a la elección de horas. La mayoría de las salas nacionales por asignatura de formación en educación, las ATD locales y la ATD nacional, unánimemente, se opusieron a este proceso solicitando que en el 2023 se genere una discusión y elaboración acordada de la reforma. En el caso de formación en educación, la malla no está hecha. Lo que está haciendo en este momento el consejo es llamando a determinados docentes sin una designación directa debido a cuestiones puramente políticas porque ni siquiera son los primeros en los escalafones o expertos en ciertas áreas y estas personas estarían llevando a cabo las mallas curriculares pero tampoco se tiene fecha probable. En ese sentido, en formación en educación estamos ante una situación de que no sabemos qué condiciones laborales vamos a tener, no tenemos mallas, no tenemos programas. Segundo móvil del mediodía, en este caso con Natalia Debrun, que está en la sede del INJU. Allí se está lanzando una campaña muy especial que tiene que ver con los noviazgos libres de violencia, si será necesaria esta campaña. ¿Cómo estás Natalia? Adelante, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina, efectivamente está en este momento dando inicio al lanzamiento de esta campaña que tú decías de los noviazgos libres de violencia. Vamos a hablar con dos jóvenes, una de Canelones, otro de Florida, que ellos me decían que no conocían mucho de la campaña, así que bueno, es bueno también hablar que por ahí no conocían tanto la campaña pero sí algunas cosas de las que trata la campaña. Yo te preguntaba hace un ratito nada más el tema, por ejemplo, del trato, si se te reviso el celular, ¿cómo lo ves vos a decir? Para mí son como privacidad de cada persona y por no dejar que te revise el celular tu pareja no significa que estés escondiendo algo. Si bien puede ser sospechoso, no tiene que ser así y es la privacidad de cada persona. Por ejemplo, eso no está muy bien, que tu pareja te obligue o te pida a revisar tu celular. Capaz que te lo puede pedir pero vos estás en todo tu derecho para negarte. Eso es parte de tu... Es parte de tu privacidad porque es tu celular, son tus cosas. Bien. ¿Y en tu caso? Es mi caso de lo mismo y para mí es cada uno su privacidad, cada uno su celular, lo mismo, lo mismo que dijo ella. En el caso de que me agarren el celular y me lo revisen, me da lo mismo a mí, es lo mismo, no tengo nada que esconder, no tengo nada. En el trato, la forma de vestir. Sí, eso también, claro, que se vista como quiera, que se haga como quiera, yo no voy a tener problema ninguno ni nada de nada, total. Hablas como de tu pareja cuando te dice vas a salir así y esas cosas y eso es tema de, o sea, chico, chico, vos te podés vestir como quieras, tu pareja no tiene por qué decirte, ¿no? ¿Cómo te tenés que vestir o cómo te vas a vestir esa noche, ese día? Ustedes saben qué, no precisaban conocer la campaña porque tienen muy claro que es el noviazgo libre de violencia, les agradezco. Es la confianza de uno en uno. En mi caso es porque yo tengo, estoy como en el tema feminista y estoy muy interesada por esos temas porque soy mujer y me representa, así que por eso sé esas cosas, es como, en parte lo aprendés por la vida sola y en parte también lo leés, lo vivís. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Rosina, bueno, yo les decía al inicio que ellos me decían que no conocían la campaña, no la precisaban conocer, tienen muy claro el tema y por eso también queríamos acercarles su testimonio. Ustedes ven, a mis espaldas ya están las autoridades en la presentación de este lanzamiento, está el ministro del Mides, Lema, también está la directora de Inmujeres, Botero, aquí representando entonces lo que es el lanzamiento de la campaña. Nosotros nos despedimos, continúan ustedes de esto. Muchas gracias, Natalia. Entre tanto volvemos al ámbito educativo y les contamos que la profesora Estela Gramajo, que es delegada por secundaria de las asambleas técnico-docente, dijo hoy en MBD Noticias que no se entiende cómo se está realizando el lanzamiento de un borrador de plan educativo y no están definidos los contenidos. La docente agregó que una reforma de estas características debería ser analizada de manera más profunda y con mayor tiempo. Estamos a 27 de septiembre, todavía no se ha empezado a trabajar con los contenidos de los programas, cosa que no es menor, o sea, se lanza, se está realizando el lanzamiento de un borrador de plan educativo para toda la enseñanza básica, desde el primero de escuela hasta lo que actualmente es tercero del liceo, y todavía no están los contenidos definidos. Entonces, nos parece que de alguna manera hay cierto nivel de improvisación, ya que se está trabajando con las progresiones y las metas de logro y otras cuestiones que hacen a un marco curricular y a un plan, pero a nivel de contenido se eslargó una malla sin saber, la gente que estaba trabajando allí estaba trabajando con programas sin saber, por ejemplo, si Story va a tener tres, cinco o seis horas a nivel semanal. Antes de ir a la pausa, les recordamos que en el marco de la lucha por lograr mayor presupuesto en la rendición de cuentas, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, inició una semana de ocupaciones que hoy involucra a las facultades de Psicología, el ISEF de Parque Valle, a las 14 horas allí incluso va a haber una conferencia de prensa para anunciar los detalles de estas iniciativas. Ahora sí, vamos a la pausa, volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Y les contamos que más de 140 cruceros van a tocar el puerto de Montevideo este verano, superando cifras del año 2019, prepandemia, obviamente, según lo anunció el director de turismo de la comuna capitalina, Fernando Amado, en el marco del Día Internacional de Turismo. Nosotros en Montevideo, ya lo saben, vamos a tener una temporada muy auspiciosa en ese sentido, con más de 140, seguro, cruceros que van a tocar el puerto de Montevideo, eso más o menos teniendo los cálculos de las temporadas anteriores. La anterior, en 2019, tuvo 114 cruceros. Montevideo, significa en el entorno de entre 150.000 y 200.000 personas que bajan a Montevideo y bajan 6 horas, 8 horas a consumir, a conocer, gastronomía, cultura, paisaje, compras. Entonces, es muy importante además porque eso permite reactivar una cantidad de fuentes de trabajo. Hay una cantidad de fuentes de trabajo del ámbito del turismo que se vienen recuperando porque dependen más del turismo corporativo, del turismo recreativo, pero el de cruceros específicamente genera una cantidad de puestos de trabajo, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Entonces, felizmente lo vamos a tener. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo del BID decidió lunes la destitución de su presidente. Hablamos de Mauricio Claver Carone tras una votación con consecuencia, además de esto, de la relación amorosa que mantuvo este hombre con una subordinada. Una fuente del banco confirmó a EFE que los gobernadores de la Asamblea compuesta por ministros de Economía, Hacienda o Directivos de Bancos Centrales de los 48 países miembros del BID decidieron por unanimidad que el presidente del organismo debe abandonar la institución. El anuncio no ha sido confirmado de forma oficial por el banco y tras hacerlo se abrirá un periodo de 45 días para que los países presenten sus candidaturas. Desde el pasado viernes, los gobernadores, que son quienes aprueban el nombramiento y la destitución del presidente, han estado votando si quieren que Claver Carone deje su cargo por haberse saltado las normas del banco que prohíbe las relaciones íntimas entre superiores con personas que dependan directamente de ellos. Estadounidense de origen cubano Claver Carone fue elegido para encabezar el BID en septiembre del 2020 a propuesta del entonces presidente estadounidense Donald Trump, una decisión que generó polémica por tratarse del primer presidente no latinoamericano de la entidad. La remoción llega después de una investigación hecha tras una denuncia anónima, un caso que se destapó la pasada semana cuando una agencia de investigación presentó un informe a los miembros del directorio ejecutivo de la institución, cuyas conclusiones muestran claramente la relación personal del presidente con una trabajadora que recibió cuantiosos aumentos de salario durante los últimos años. El informe también fue presentado al propio Claver Carone, quien sigue manteniendo su inocencia y asegurando que no hay pruebas que confirmen la relación. Y en Brasil el presidente Jair Bolsonaro cuestionó que los jueces que liberaron a Lula conduzcan las elecciones y dijo además que va a respetar el resultado de la primera vuelta del domingo próximo, aunque afirmó ser víctima de una persecución política. Las afirmaciones de Bolsonaro fueron durante una entrevista concedida este lunes al canal de Televisión Récord de cara a los comicios del 2 de octubre. El mandatario vinculó así la anulación de las condenas de Lula decretada por la Corte Suprema en 2021, con las decisiones en su contra adoptadas por el Tribunal Superior Electoral, ente que organiza las elecciones y está integrado en parte por los mismos magistrados. Según su opinión, los jueces dificultan la participación del Ministerio de Defensa como observador del proceso electoral, algo que para Bolsonaro impide evitar la posibilidad de sospechas al término de las elecciones, luego de haber cuestionado el sistema de votación electrónica, vigente desde 1996, y que hasta el momento nunca tuvo una denuncia de fraude comprobado. En caso de una derrota, como prevén las encuestas que lo ponen 17 puntos detrás de Lula, Bolsonaro aseguró que respetará, sin problema alguno, el resultado, aunque sostuvo que es víctima de persecución política por parte de la justicia electoral. Esto último por haberle impedido realizar transmisiones en redes sociales desde la residencia presidencial y usar imágenes de los actos oficiales por el Bicentenario de la Independencia. Las reiteradas críticas al sistema electoral motivaron la reacción de numerosas instituciones y colectivos que se posicionaron a favor de la democracia, al tiempo que Lula da Silva pidió el voto para poner fin a la guerra instalada en el país desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro. Nos vamos, los invitamos como siempre a que nos acompañen a las 19 horas y a nuestra edición central. Que pasen ustedes muy bien. Gracias. 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 Gracias.